Bienvenidos a los hechos noticiosos del departamento del Cesar y su capital Valledupar, este es nuestro clip informativo. Llegó el día esperado. En medio de una rueda de prensa a las 3 de la tarde de este martes, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan y el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, oficializarán la llegada del equipo profesional Alianza Petrolera a Valledupar. Tristeza en la capital del Cesar ha generado el fallecimiento de Nicomedes Vázquez Berrío, el expresionero de Valledupar y quien además se desempeñó como jefe de la oficina jurídica de la empresa de servicios públicos en Dupar, venía padeciendo quebrantos de salud. Mi amigo Nicomedes el día 18 de diciembre del año inmediatamente anterior sufrió un infarto llegando al peaje de Codaza, allí tuvo muerte súbita por 40 minutos, ya él venía sufriendo de insuficiencia renal y lo estaban dializando, además de eso tenía problemas hipertensivos y de diabetes, se le sumó también problemas coronarios. Un acto reprochable realizó un guarda de seguridad de la Fiscalía del municipio de Agustín Codazzi al presuntamente abusar sexualmente de una menor de 13 años, mientras su padre instauraba una denuncia en la entidad. ¿Sabe usted por qué la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar es conocida como la Tramacúa? Un reconocido periodista del Departamento del Cesar bautizó así a la cárcel que alberga a los criminales más temibles del país. Corría el año 2000 previo a la inauguración de la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Valledupar y fuimos a hacer una visita. Digo fuimos porque a mí me invitaron, entre otras personas, el alcalde Johnny Pérez y yo fui, siempre estaba ahí con la señora Consuelo y fui e hicimos un recorrido y yo vi eso inmenso, inmenso y todavía no la habían inaugurado, pero eso era una mola, algo terrible, grandotote. Y yo me salí, toda la gente con casco, con botas y yo me salí y yo dije para mis adentros, como Noticias Nueve en Punto, que yo creé en Guatapurí, dije, ¿qué Tramacúa es esa cárcel? Ahí quedó, luego hubo un almuerzo muy privado en la casa de la señora Consuelo Araujo y ahí fue donde obligaron, esto es verdad, a Johnny Pérez a firmar, porque él dijo, no voy, no firmo, porque ahí fue el gol olímpico, porque nos trasladaron a la cárcel judicial para allá. La Administración Municipal de Ernesto Orozco y la Gobernación del Cesar ultiman detalles para poner en funcionamiento la Policía Metropolitana de Valledupar. Finiquitar ya los últimos aspectos en relación con esa Policía Metropolitana de Valledupar, con todo el componente de personal, logístico y administrativo. Así mismo, viendo otros componentes de seguridad, en compañía también de nuestro Secretario de Gobierno Departamental, el doctor Esquivel, poniéndonos de acuerdo en todos los apoyos que va a dar tanto la Administración Departamental como la Municipal para temas de tecnología, para temas de poder activar esta Policía Metropolitana. ¡Gracias!